hola hola queridos amigos bueno les cuento una amiga del canal me escribió en un comentario que quería que escribiera su nombre con mi letra de cactus así que en este vídeo pues entonces el nuestro como escribo completito el nombre brenda y lo decoró con el tema de cactus si alguna persona más quiere que escriba su nombre pues lo puede escribir en los comentarios y con mucho gusto voy a tratar de escribir los que quieran ver su nombre en modo cactus no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.